Raja hasta la muerte, ¿oíte? Convertimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te hará más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto No te haría la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta Él la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo en este otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Bendices yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, tú eres celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty Tienes buqueo como un tecato en el churi Y yo perrea sola a todos los clásicos del uni Tú le compras una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Me vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Tú eres la droga, eh Si el reloj no te hará más tiempo No hizo nada más, pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pegada viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, es que esto pasa Con esa foto si el vacuta fogata Pero en casa, te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te haría Si el reloj no te haría más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no te haría más tiempo Brrr Ey... Lo, mucho... Le vale hasta la muerte, baby That cual Leandrot Le vale hasta la muerte, baby Con Anuel Ra-raau Lo Intocable oíste, bebé Natti Hayluminati Tal es que lo voy It wasn't the day man, call a sensei